El sindicato de periodistas filialistas PUA, la nueva comisión directiva que se conformó justamente hace ocho días exactamente, estamos muy contentos por la asistencia, por el respaldo que recibimos también, así que más que nada hacer la presentación oficial, un grupo de personas que están con muchas ganas, con mucho entusiasmo, son gente conocida, ustedes lo conocen a cada una en su labor diaria, en instituciones públicas, en un medio de comunicación también, así que creo que nos conocemos todos, más que nada hacer la presentación oficial, después solamente vamos a contestar las preguntas que corresponden, y ahora con relación a cómo vamos a hacer las cosas a partir de ahora. A mi derecha, hago directamente el vicepresidente, Priscilin Chauti, que es de la zona de las colonias unidas, le hago la presentación oficial, que es el vicepresidente. A mi izquierda está Iris Almag, que es la secretaria general, digamos, de la secretaria del sindicato, que va a ser a partir de ahora, la general Itapúa, y nos vamos a la derecha, que tiene que ver con la señora Sunil Garza Mendia, no hace falta que yo lo diga, si Sunil la va a dejar Garza Mendia, del área trayectoria, así que la tesorera es la que va a manejar la cuestión económica, la cuestión financiera con nosotros, así que más que nada somos los cuatro visibles, de hecho, el micrófono fuera de cámara, está Estela Mari, está Diego Bonite, está otra persona más también, así que son los que integran oficialmente, digamos, la nueva comisión directiva del sindicato de periodistas filial Itapúa, así que estamos muy contentos, como decía, reiterar, y le dejo la palabra al vicepresidente, porque finalmente estamos representados en todas las zonas, porque Darío Jiménez, que integra también la comisión directiva, es de la zona con el abogado, no pudo llegar hasta ahora, pero él es de Colonias Unidas, la idea es integrar a todos los colegas, a todos los trabajadores del departamento, de Itapúa, no estamos solamente para internet. Muy buenos días para todos. El vicepresidente de Colonias Unidas, director de la revista Conocer, es director artístico del Canal 49, la revista Natalia. Así como dijo el compañero Oscar, estamos aquí totalmente abogados a realizar un trabajo, un conjunto y para todos los comunicadores de Itapúa, y en representación de la zona del interior de Itapúa. Creo que va a ser muy productivo, justamente, la labor mía también, comunicando a los demás colegas, de hecho ya hemos realizado algunas conversaciones con algunos colegas de las manos de Itapúa, y se sienten muy, por un lado, digamos, emotivos, y con ganas de conformar también este sindicato. Le paso la palabra ahora a Iris, ¿se parece? Así para que podamos escuchar, creo que son todos integrantes de una comisión que es nueva, que nos conocemos todos, pero es interesante saber la opinión, la sensación de todos realmente. Gracias, Oscar. Un saludo muy especial para cada uno de los compañeros presentes. Bueno, esta comisión que se conformó el sábado pasado, convirá a fortalecer un poquito y acompañar a cada uno de los compañeros en sus respectivas situaciones laborales. Hay muy buenos proyectos que vamos a implementar para hacer crecer este sindicato. Queremos que sepan de que siempre van a estar abiertas las puertas para cada uno de los que ejercen el trabajo en un medio de comunicación. Saben mi número, 24-7, para aquellos que quieran tener información, integrarse con nosotros. Como decía, las puertas están abiertas para cada uno de quienes están trabajando, creciendo el trabajo actualmente en los medios de comunicación. Vamos a estar compartiendo con ustedes todas las novedades. Y ahora le toca el turno a la señora Simil Lavada de San Mendoza para que pueda darnos también su sensación sobre esta nueva etapa que creemos que va a ser beneficioso para todos los colegas del departamento. Gracias. Tando Oscar Jogado anunció a través de los medios su intención de reactivar la filialista púa del sindicato de periodistas del Paraguay, obviamente que me sumió con muchísimo entusiasmo. Necesitábamos así una persona seria, creíble, coherente, criteriosa para reactivar este que es el sindicato madre de la prensa en Paraguay. Los periodistas estamos muy cuérfanos a nivel local, regional y hasta nacional, en el desarrollo de nuestra labor, entonces una agremiación, un sindicato nos defiende, nos ampara, nos permite crecer, nos permite capacitarnos. En fin, por eso cuando Oscar anunció que él quería reactivar, obviamente que me sumió con mucho entusiasmo, y a partir de mi experiencia yo fui secretaria general del sindicato en el año 1994. Hace muchísimo tiempo de eso.